que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a al un 14 o decepticon lugnut de la línea transformers united de takara tomy y señores déjenme decirles que este es un figurón que nadie debió de haber dejado pasar y si todavía tienen chance de conseguirse lo más vale que este lo busquen bueno más bien lo agarren la línea de la diferencia de la línea a diferencia de la de hasbro pues éste salió en tonos verde oscuro como les gusta atacar a sacarlos sus juguetes o sus aviones un poquito más bélicos en colores más bélicos y pues no fue la excepción lugnut y pues la verdad es que en este esquema de colores luce genial en el de hasbro tiene su la verdad no he tenido en manos el de hasbro pero suele ser muy bueno el molde en cualquier de las dos versiones bueno este vamos de rapidito a echarle un ojo a la a la caja a la caja esto es de rápido aquí lo vemos que es un es un voyager ahí no caben estas cajas aquí ahí tenemos la foto de lugnut en modo en modo avión bueno bombardero acá en modo el robot y una foto a estos estos de atacar a les encantan tomar las fotos a las figuras algunos recomendaciones abajo de algunos figuras de united y aquí pues los gimmicks que pueden tener el este la figura bonitas las cajas estas este muy a japona a japonesadas o asiaticadas o como gusten llamarlas vamos a retachar a lugnut y ahora sí pues aquí lo vemos está pues grande para ser un voyager pues este está de muy buen tamaño el esquema de colores pues está muy bueno ahí tenemos detalles de de esos detalles de dientes que usaban los aviones de aquellas épocas unas turbinas y pues el símbolo de septicón que los de tacara no escatiman en ponérselo a diferencia de el de hasbro este salió con un este sticker de calor pero pues no es nada malo ahí lo vemos este vamos a compararlo en tamaño con vamos a agarrarlo de regla comparativa a este cuate a knockout y pues es meramente para que vean el tamaño del voyager y pues agarro a knockout porque pues es de los recientes y muchos de ustedes ya lo tienen y para que vean más o menos el tamaño que tiene este cuate trae aquí unas aquí abajo unas llantitas para poderlo bueno en su tren de aterrizaje digamos que es y pues no está tan mal aunque como que se atora de este lado un poquito ok vamos a proceder a transformarlo vamos a subir un poquito la toma ahí está ok vamos a empezar vamos a empezar pues por estas piezas de aquí que van a formar las manos del loboto vamos ahora a hacerlo de este lado aquí separamos lo que van a ser los dedos de los brazos del robot y estas ya las podemos girar de esta manera y estos pues van a ser los hombros como la ven vamos a irlo dejando así para que no nos estorbe ok ahora a ver si no me cuesta trabajo porque todo este ensamblaje de aquí abajo atora con bastante firmeza algo que me sorprendió es la firmeza con que las piezas embonan todas perfectamente y pues wow es algo que se les debe agradecer a estos cuates ingenieros de Takara que son los que principalmente hacen los diseños quien sabe si en Hasbro los diseñen la verdad han de dar sus ideas eso sí bueno ya separamos lo que van a ser las piernas estas piezas las subimos no sin antes llevar estas piezas así ahora bajamos lo que van a formar los pies de esta manera las de acá ahora del otro lado así subimos hizo clic bajamos los dedos así ahora vamos a subir la toma aquí así a ver si puedo ah ahí está bueno este ya está aquí vamos a subir esto vamos a separar creo que esto va a salir de esta manera empujamos se abre el pecho ahora ay cuesta un poco de trabajo esto que la figura está nuevecita hay chihuahua esto ahí está como me cuesta trabajo sobre todo porque no es muy cómodo pues el masacote de piezas está ahí metido ok subimos la cabeza ahora sí ahora sí vamos a subir lo que va a hacer el pecho de esta manera ahí se oyen unos langueteazos es mi mascota que anda por allá tomando agüita a lo mejor no se escucha no ahora sí ya métete ahí está ahí está ya está ya se oyó el click que quería volvamos aquí los codos y ya más o menos quedó ah pero me faltó voltear estas piezas de las piernas estos van así ahí sí que quedan más arriba porque no le quedan las piernas tan altas porque eso al parecer es más chaparrito ahora sí esta se supone que va metida pero el mecanismo ahí está ahora sí ya quedó un poquito difícil un poquito nomás ya quedó transformado señoras y señores amigos, amigas señoritas esto es una chulada de figura ya me salí de cuadro un poco la verdad estaba más entretenido jejeje transformando que monitoreando la la cámara miren nada más que chulada de figura la verdad es que no me canso de apreciar la la belleza de esta pieza es un es un modelo de robot que en lo particular me gusta empezando porque es un cíclope luego este me gusta que tengan las manos grandes los puños es algo que me me gustan personajes ¿no? que tengan unos puñotes y den trancasos y sobre todo no sobre todo y además eso de los golpes trae aquí un gimmick que trae hay un mecanismo de resorte y esto es en los dos brazos pueden dejarlo así para que sean brazos más largos me gusta a mí dejarlo pues así metido o colapsado como gusten llamarlo y se levantó esto y pues ahí está gimmicks aquí en modo robot pues ya vimos estos dos de los puños aquí esta cosa y vamos a verlo de cerca para que lo chequen como que tiene muchos colores revueltos por todos lados ¿no? pero la verdad es que aún así me gusta bastante y pueden ver el el acabado metálico en toda la cabeza luce muy bonito el gimmick que trae aquí pues es que puede mover la mandíbula muy padre y otra cosa que viene aquí es el otro gimmick es este cañón que saca de aquí atrás y donde dejé el misil donde dejé aquí en medio de la cocina y pues ahí puede disparar bastante bien vamos a dejarlo así articulaciones pues las piernas como ya ven puede moverlas en bastante buen rango puede rotarlas los pies pues tiene articulación en el empeine empeine bueno articulación así en el pie parte de la transformación también tiene movilidad en ángulo ahorita la vi hace rato si la tiene tiene articulación en la cintura bastante bien tiene bueno los brazos los puede levantar de esta manera los puede girar los codos y pues está bien la posición de los brazos no es la gran maravilla pero pues miren se puede casi tocar la cabeza tiene tres dedos articulados como ya los vieron los cuales lucen bastante bonitos bueno los deben lucir bonitos los dos hacen lucir padre la mano de las manos del lobotó vamos a checar una comparación de tamaños no me gusta que se vean ahí los lados vamos a compararlo vamos a poner aquí vamos a ponerlo junto a hoist digo que no es el el más grande de los autobots pero ahí lo vemos este es bastante es bastante no es tan es voluminoso no es muy alto pero pues es el mismo diseño que que log no tiene y este y pues la verdad es que está muy 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 bueno recomendárselos claro que se lo recomiendo este cualquiera de sus dos versiones eh pienso que que los dos tienen son muy buenos y pues este por los detalles de pintura este luce muy muy bonito eh bueno pues es todo por el momento gracias nos vemos en el próximo video cuídense chao chao ha chao 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 Gracias por ver el video.